Hola, te vengo a presentar la nueva colección de Hula Johnson. Hula Johnson es una diseñadora bien joven, radicada en Brooklyn, Nueva York, y sus padres son arqueólogos. Entonces ella desde temprano, en su infancia, fue viajando el mundo. Entonces esta colección ella se inspiró en el este de África. La anterior fue en Costa Rica. Le gustan mucho los países de clima caliente. Y entonces podemos comenzar con esta camisa, que es una camisa negra, bellísima, con unos volantes, puede llover, te entallás en la cintura, la manga un poquito abullonada. Es un popling negro bellísimo. Este es otro color que me gusta muchísimo, que es como un color salmón, con diferentes toques de marrón y de ocre. La puedes llevar por dentro o la puedes dejar por fuera. Las mangas son abullonadas. Este es mi favorito. Esto soy yo. Yo me pongo este traje porque me encanta. Tengo varios de diferentes estilos de Hula, porque de estación en estación o de temporada en temporada, que ella hace en la misma cintura que en diferentes colores. Esta vez la trajo un burdeo y me parece encantador este traje, con sus volantes, en talla en la cintura, en largo, hasta en circular. Este traje es de mis favoritos. Porque el color vainilla es un color poco usual. Siempre son beige o son muy blancos. Este es vainilla. Tiene un toquecito de amarillo. Es largo. Tiene una apertura bellísima al lado. Lo mismo que llevas de noche a salir a cualquier cosa, cualquier cosa en una casa. Lo mismo que llevas también de día. Te lo pones con unos tenis. Y está chulísimo. Me encanta el color. Las siluetas, abiertas atrás. Está bellísimo. Esta camisa me gusta muchísimo también, porque tiene muchos usos. Lo bien lo amarras al frente, te la pones así hacia atrás. Es suavecita. El color vainilla tiene mucho uso, porque mira, hasta el pantalón que tengo yo puesto. Te pones esta camisa también. Esta camisa color ocre. Pensarán, oh, este color está difícil. Sin embargo, tiene muchísima salida. Mira, el azul marino se ve bellísimo con esto. El gris oscuro, el blanco. A mí me gusta muchísimo, porque es una camisa que me la pongo de día con cualquier cosa y de noche la puedo revestir. O sea, es una camisa de muchos usos. Esto es el básico. Esto es lo que le hicimos para la vela. ¿Por qué es? Te la pones con tantas cosas de día y de noche te la puedes poner también con muchísimos accesorios bonitos, pantallas, carteras, y te lleva. Volvemos al traje color burdeo, que es mi favorito, pues este vino en el estampado. De fondo azul marino, con diferentes tonos de salmón y un poco de marrón. La manga de volante, cuello verde, y amarrado en la cintura. Este trajecito me encanta, porque mira, es un traje corto, los colores están bellísimos, el diseño del estampado es tan alegre. El fondo es verde, pero diferentes tonos de rosa, coral, la mandita abullonada, este volantito aquí. Me parece un traje súper simpático y fácil de llevar. Yo tengo este pantalón, que es súper cómodo, es el shopping bag, que se llama el baggy pant, que es muy cómodo, muy sencillo, fácil de poner. Esta camisa es mi favorita. Las mangas son abullonadas, la tela es cómoda, el color es bellísimo, y es muy flattering para todas las personas. Este color. Si vas a viajar, pues tienes la alternativa de quitar esta camisa y ponerte el suétercito, que es más bello dentro de lo que tengo puesto. Y a esto mismo le pones unos collares dorados bellísimos, unas pantallas largas, o bien te llevas una cartera, que esta cartera me encanta, de colgalla. Creo que es una cartera bellísima, diferente y muy contemporánea. Al igual que las correas, viene cualquier cosa, te entallas uno de estos trajes, te pones estas correas bellísimas, así de piel de eropardo, con un poquito de gratán. Hula Johnson es una línea muy femenina, muy contemporánea, es de mucha actualidad, y me encantaría que pasaras por Olivia y que probaras dos o tres piezas de ella, porque sé que te van a encantar.